Mira Elvia, así como tú hiciste, así mismo te me vas a hacer cambiar. ¡Muy, muy, 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 muy bien! ¿Qué tal, babies? ¿Cómo están? Yo soy Elvia Maggi y bienvenidos a este nuevo video. ¡Muy, muy, muy bien! Que supuestamente me hice un cambio de look, tinturándome de otro color de cabello. No sé cómo lo vaya a tomar mi mamá, la verdad, porque es un color súper extravagante, se puede decir. Pero es un color que casi yo no lo he visto, así que voy a decir que me gustó el color de... ¿Se acuerdan de mi amiga Adri? Ya, pues entonces le voy a decir que me gustó el color del cabello de ella, así que me lo quise tinturar y me lo tinturé, le voy a decir. Pero en realidad lo que ella no va a saber es que voy a estar puesto es una peluca nada más. Y pues vamos a ver cómo reacciona porque yo no creo... Mi mamá solamente me ha aceptado como que hasta un rojizo que tenía aplicado más antes. Así que el día de hoy me encuentro en el estudio de Jenny Vaya, pues aquí ya me encuentro para que me apliquen la peluca, para que me la coloquen. Y espero que esto no termine nada mal y espero que a mi mamá le guste, le guste mi nuevo cambio desde ahora en adelante, mi nuevo cambio de look. Así que si a mi mamá le gusta, o sea, los prometo que me tinturo del color del cabello que le estoy diciendo. Bueno, lo que me voy a poner ahorita, se lo juro. Pero si es que le gusta a mi mamá y si no le gusta, pues ya no me lo voy a aplicar. Así que baby, sin más que decir, sigan viendo este video. Y bueno, babies, pues ya estamos listos de aquí en la casa, pues ya llegué aquí a mi casa y solamente estoy esperando es a mi mamá que llegue. Ay, Dios mío, no sé qué va a decir mi mamá al verme así, porque se le va a parecer extrañísimo de que me vea con este colillo. Así que, ¿y a ti qué loco? ¿Qué? ¿Qué te pasó? Bueno, en fin, yo no les voy a decir nada, ustedes sigan viendo el video y vamos a ver cómo reacciona mi mamá al verme así con este nuevo cambio. Bueno, ya estamos listos, solamente espero que mi mamá llegue. Normal, como ella llega siempre, me va a golpear la puerta y como ella siempre me demora en abrir. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Buenas! ¡Hola! ¿Lo cocinaste? ¡Hola, mami! ¿Y a ti qué te pasa eso? ¿Por qué? ¿Qué lo hiciste? Me fui a pintarme el cabello en la mañanita temprano. O sea que tú te vas, pues, en vez de hacer las cosas aquí, primerito, te vas a hacer eso. Pero si dejaste con todo y me fui. ¿Quieres demasiado quitar? ¿No estoy comiendo? ¿Quieres lo que tú quieras? ¿Demasiado qué? Pero es que no hice nada, solamente me tinturé en el cabello. O sea, pero no va a quedar así el color. Si no es que me decoloró y... A ver, a ver, no me hagas tener coraje. ¿Pero por qué? ¿Dónde quisiste? Vaya a hacerse a cara ahorita. ¿Pero por qué? ¿Cómo por qué? Mira lo que tiene ese cabello. Parece el... Cabeza de zanahoria nomás. Pero, mami... No, 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 mueve rápido. Pero si a mi amiga le quedó bonito, tú no le hiciste así. O sea que a tu amiga tú... Lo que hace tu amiga tú va a seguir entonces. No, pero es que me gusta el color de ella. O sea, no me va a quedar así. Yo sé que ahorita se ve clarísimo, clarísimo. No, 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 no me gusta. Mueve rápido, mami. Se ve clarísimo. Pero ya después se me va a bajar el todo. No, ahorita voy. Ahorita voy a hacerse a cara. Mueve ya, mueve. Mira, Elvia. Así como tú hiciste, así mismo te me vas a hacer cambiar. Mueve ya tú y Gabriel. No, si... ¿Cómo? Sí, sí, a mí me costó bastante estar ahí sentada. Así como te cambias, así como te hiciste. Anda, te cambiaste de color. No. Mueve, 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 mueve ya. Ay, sí, me costó demasiado. Mueve, mueve, mueve ya, mueve. Ah, pero ¿por qué me pegas? Pero ¿por qué te cambias de color? ¿Por qué? Yo no te he sacado un cero. Mueve rápido, mueve. Ah, yo no me voy a ir porque no. Y además ya... Ya demasiado fuerte. Vamos, vamos, vamos. Es que no, pues no. No me va a quedar así mismo. Mueve, mueve. Yo no me voy a ir, por favor. Demasiado que tú. Como hace, mira, ve. Mira. Mami, es una broma. Es una broma. Que yo cada rato ando haciendo broma, broma. Que vaya rápido. Pero, mami, tranqui. Me diste la cabeza duro. No, me diste duro. Ya me moviste el cerebro. Me moviste, mami. Bueno, y tú te vas a decir que ese color está bueno. Pero era una broma. Pero, mami, por lo menos, sí. Hola, amiga, que te estoy grabando. Llevo del mercado. Y tú, tú vienes y me encuentras con esa sorpresa. Pero, mami, por eso era una pequeña sorpresa. Y me diste la cabeza y me diste la broma. Pero, mami, ¿por qué me dañas esta peluca que tanto me costaron ponérmela? Sí, me costaron, claro, claro. Ya, ya, mami, venga, acabe. No, 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 yo acá ahora tú me haces broma. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga. Ahora, no, no, no. Venga. Ya, no, ya, no, ya, no. Venga, mira, pero mira aquí. Saluda, saluda, di hola. Ya quiero que te salutes. Venga, ya, disculpe. Mira una pequeña. Uy, sí me pegaste duro en la cabeza, mami. ¿Qué es para que no? Anda, se lo cuadra de la casa. Bueno, babies, este ha sido el video. Pues sí me dolió ese fundazo que me dio y ese manotazo. Que miren, yo no les miento que aquí se me ve rojo. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero... Bueno, babies, este ha sido el video de hoy. Pues no me esperaba eso de mi mamá de que me dieran... No te pegaste duro, mami, eres malo. No, así no me parecía. Bueno, babies, espero que les haya gustado este videíto. Pues si quieren otra broma más, pues ya saben, díganlo aquí abajito para hacerle otra broma más pesada aún a mi mamá. A ver si... No, yo le voy a romper la cabeza. Uy, no. Entonces ya no quiero más bromas. Ya no quiero más bromas con mi mamá porque de seguro... Te apuesto que sí me da un solo palazo. Me da con cualquier cosa que ella vea. Y bueno, babies, pues espero que les haya gustado este videíto. Así que, babies, nos vemos en un próximo video. Y ya saben, si les gustó, compartan este videíto. P-N-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Gracias por ver el video.